En este video vamos a aprovechar la visita de Silvina Catarotti, ella ha tenido muy buena experiencia con los sindicatos de su empresa y son un aliado más que un obstáculo, los conflictos se resuelven muy rápidamente, tienen muy buena relación con el servicio de prevención y los sindicatos, así que por favor que nos cuentes cuáles son tus experiencias con estos sindicatos y cómo has logrado tener tan buena empatía y buena relación con Bueno, en primer lugar, personalmente parto de la base de lo que es la ética profesional y la independencia profesional, o sea, el Sector de Seguridad está respaldado por el Convenio 161 de la OIT, es un convenio que regula los servicios de salud y seguridad en trabajo, es un convenio de 1985 que obviamente los convenios se ratifican en los países, Uruguay lo ratificó si no me equivoco el año pasado, y una de las cosas que menciona es la independencia del profesional en materia de seguridad y salud en trabajo respecto tanto a los empleadores como a los trabajadores. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros representamos tanto al empleador, que es quien nos paga el sueldo obviamente, como al trabajador. Por ende nunca podemos o nunca deberíamos tomar partido de un lado o del otro. Porque es muy simple la ecuación. Si un asesor en seguridad, que en teoría está para no defender sino imponer los derechos y obligaciones en materia de seguridad y salud en trabajo para la población trabajadora, que en fin somos todos, se pone al lado de un empleador que no le interesa, no sólo pierde credibilidad con la parte sindicalizada o no sindicalizada de los trabajadores, sino que aparte falla con su ética. Y si un asesor en seguridad únicamente asesora a la parte trabajadora, hay una opción, o lo vas a nivel honorario, o la otra opción es que en realidad no le interese generar una gestión integral, que es lo que en mi opinión estamos buscando. Es como decía hace muchos años el presidente del IAS, Cuturi, en un congreso en Buenos Aires. Estábamos todos reunidos en uno de sus congresos anuales y él se levantó y dijo, no veo ningún empleador acá. Hasta que yo no veamos un empleador en estos congresos, no va a tener ningún sentido seguir discutiendo. ¿Por qué? Porque estaba toda la masa trabajadora, estábamos todos los asesores de seguridad, toda la gente interesada, pero no había una figura de empleadores. Y a eso tenemos que llevar. Entonces, punto número uno, volviendo a lo que me preguntabas, la ética profesional y la independencia profesional. Nunca casarse con ninguno, por decirlo de alguna manera, siempre asesorar ambas partes con lo que llamamos sentido común. Entonces, es como decirle a ellos, mira, a pesar de que mi sueldo lo paga el empleador, la empresa, yo por mi ética profesional no voy a tomar partido por uno o por el otro, sino por lo que sea mejor para ambos. ¿Algo así? Básicamente, sí. Te hablo de la experiencia en Uruguay. Pero en Uruguay… La OIT, esa ya no. La OIT lo ratifica. La OIT lo ratifica cuando quiere o cuando necesita hacerlo. En Uruguay salieron un par de decretos, entre hace dos años aproximadamente, que establecen que los servicios de seguridad y salud son independientes. ¿Qué pasa? Pasaba mucho trabajo que, como pasa en todos lados seguramente, se veía al técnico en seguridad o al asesor en seguridad de la mano del empleador. Entonces, ahí ya tenías el punto de partida que el sindicato tenía un rechazo hacia el servicio de prevención. Y si vos tenés un rechazo de parte del sindicato o un rechazo de parte del empleador, no podés trabajar, porque ambos están dentro de la gestión del trabajo. Entonces, como que se hizo mucha hincapié en la normativa de que van a resaltar eso, la independencia profesional tanto de los servicios de seguridad como de los servicios de salud. Véase, médicos laborales o psicólogos laborales que están incluidos, objetivamente. Entonces, partimos de lo que es, en primer lugar, la ética profesional y la independencia. En segundo lugar, que para mí va de la mano con lo primero, el respeto. O sea, el respeto a la trayectoria de la base sindical, a cada base sindical, el respeto a la persona que tenés adelante que está explicando sus problemas del otro lado y poder entenderlo y ver cómo llegar a un acuerdo con esa persona. Y el tercer punto que viene de la mano de esto es no hacer promesas. Nosotros no tomamos decisiones. Somos asesores. El asesor lo que hace es sugerir medidas. La decisión siempre la toma el último eslabón de la cadena. O el primero, como lo quieras ver, que es la dirección. O la gerencia, pero siempre la persona que tiene el poder de la situación en la empresa. El asesor en seguridad sugiere medidas. Por ende, prometer cosas tanto al empleador como al sindicato nos puede jugar en contra. Es como que un abogado le promete a una persona que tiene un juicio que va a salir todavía. Ok. Muy bien. Entonces, resumiendo, el primero sería como que hablarles de esta ética que es profesional que tenemos. Independencia. E incluso mencionarles este convenio, ¿cuál era? El convenio 161, entre otras miles de convenios. El convenio 161 de la OIT. El segundo, el respeto. El respeto. Ellos, normalmente los sindicalistas, tienen más años que uno. Entonces, como que valorar eso y utilizarlo a favor. Y el tercero, me decías que era la parte de... No hacer promesas. No hacer promesas. No hacer promesas. No prometer nada que no puedan cumplir. Que no se van a cumplir. Pero sí buscar soluciones en un junto. Excelente. Ok. Gracias, Silvina. Gracias a vos. Gracias a ustedes. Esperamos que estos tres tips que Silvina nos dio acá puedan servirles en su gestión para resolver conflictos o prevenirlos con los sindicatos de su empresa. Gracias, Silvina.